No se te olvide de checar la descripción del video para más información. Esa cosa nos está aplastando y estamos esperando apoyo. Encontrarán un cementerio. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. Aquí de Pilar de Orden, nos vamos.